Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La fecha fue escogida por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. La conmemoración tiene su origen en 1910, cuando la líder socialista Clara Seckin propuso, en medio de una conferencia celebrada en Copenhague, que el 8 de marzo de cada año fuese declarado como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Como la propuesta fue acogida a partir de 1911 en muchos países europeos, comenzó a conmemorarse la efeméride. Ahora bien, todo tuvo un giro dramático que le dio mayor sentido a la conmemoración, cuando el 25 de marzo de 1911 fueron asesinadas 123 mujeres y 23 hombres que trabajaban en la fábrica Triangle Stewart de Nueva York. Las mujeres y los hombres reclamaban mejores condiciones laborales y una jornada laboral más corta, y de un momento a otro la fábrica se incendió con ellos adentro sin que pudieran salir del edificio. A partir de ahí, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer tomó un sentido más profundo y abarcó otros países del mundo donde la explotación y discriminación de la mujer eran realidades muy palpables. Es oportuno recordar que además de las reivindicaciones de mejor salud, condiciones de trabajo diferentes, acceso a la educación, al agua, a la vivienda, a la sana recreación, entre otras, estas últimas décadas las mujeres han agregado a estas reivindicaciones el respeto a su integridad moral y física, dado los múltiples maltratos de que son víctimas por parte de sus pretendientes, parejas o exparejas. Hay que recordar que solo en la República Dominicana cada año la cifra de mujeres fallecidas por todo tipo de agresiones por parte de sus parejas o exparejas se ubica entre 75 y 125, lo cual es una proporción muy alta. En países como México, Argentina y Honduras, la cantidad de mujeres asesinadas cada año es escandalosa, razón por la que los gobiernos de esas y de otras naciones latinoamericanas han creado mecanismos que den seguimiento a la realidad para ver cómo la misma comienza a cambiar a favor de las mujeres. Hasta ahora el trabajo ha estado vigente, pero los frutos han sido muy escasos. En este Día Internacional de la Mujer, desde este programa enviamos un abrazo de salutación y solidaridad a todas las mujeres del mundo y las exhortamos a continuar luchando para, en compañía del hombre y de organizaciones e instituciones, producto de esa lucha conquistar nuevos derechos, nuevas reivindicaciones que les permitan ver materializados sus viejos sueños de una vida más equitativa donde, además de las funciones propias de madres, se les valore, se les tomen en cuenta los aportes pasados, presentes y los que puedan realizar en el futuro para tener un mundo de mayor progreso y armonía para todos los habitantes del planeta. Salud y unidad, mujeres del mundo. Avelino García, paso a paso.